Un nuevo derrumbe en el caserío de Chacoma, sector Hualual, provincia de Santiago de Chuco, dejó aislados a otros seis distritos, además de centros, poblados y caseríos. Los moradores se vienen quejando, pues hasta el momento las actuales autoridades no se han pronunciado, ni preocupado por buscar soluciones. Tenemos con todos los maestros, su cadono, su piedra, todos apoyados, porque mirarnos unos a los otros. Lamentablemente decenas de profesores que viajan a sus centros de labores quedaron varados y fueron ellos mismos quienes bajaron de las unidades para rellenar con piedras las vías y de esta manera poder seguir su ruta y llegar a sus destinos. Los viajeros piden ayuda de las autoridades, pero hasta el momento se sabe que nadie ha llegado hasta la zona, pese a la difícil situación que se registra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!